de la libertad por el delito de cohecho pasivo propio. Hablamos del expresidente, pero la acusación fiscal incluye dos hechos que tienen relación no en su gobierno, como presidente de la República, sino como gobernador regional de Moquegua. La acusación fiscal incluye el proyecto Lomas de Hilo y el proyecto ampliación y mejoramiento del hospital Moquegua, decíamos vinculados a la gestión de Vizcarra como gobernador regional, y también la fiscalía ha pedido nueve años de inhabilitación contra Vizcarra para ejercer cargos públicos. Dice respecto a la existencia de un concurso real de delitos, ampliación de la frontera agrícola Lomas de Hilo, Moquegua, y apartado 2, ampliación del hospital Moquegua, finalmente dice cabe precisar que en la presente investigación se le imputa a Martín Alberto Vizcarra Cornejo la presunta comisión de dos delitos. Estos son cohecho pasivo propio en el tema de ampliación de Lomas de Hilo y cohecho pasivo propio también en el tema del hospital de Moquegua, la ampliación del hospital de Moquegua. Circunstancia que generaría la existencia de un concurso real de delitos figura jurídica contemplada en el artículo 50 del código penal, el cual describe lo siguiente cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumarán las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder los 35 años. En ese orden de ideas tenemos que, tal como lo refiere el artículo antes descrito, las posibles penas imponerse en contra del acusado por cada uno de los delitos deberían ser sumadas, sin exceder el máximo del doble de la pena del delito más grave. En consecuencia, habiéndose determinado la pena concreta en el caso del apartado 1, ampliación de la frontera agrícola Lomas de Hilo, Moquegua, por el delito de cohecho pasivo propio, que sería seis años de pena privativa de la libertad, y para el segundo caso, ampliación del hospital de Moquegua, por el delito de cohecho pasivo propio, que sería una pena concreta de nueve años de pena privativa de la libertad. Si se suman ambos, la pena solicitada por el Ministerio Público en contra del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, entonces es de 15 años de pena privativa de la libertad y accesoriamente inhabilitación de incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público por un plazo de nueve años, y además al pago de 151 mil 580 por concepto de Díaz Multa. Es parte de la investigación del fiscal Germán Juárez Atoche. Hablamos del caso de Club de la Construcción.